Algunas mujeres prefieren tinturarse el cabello en casa ellas mismas, ya que eso podría representar un ahorro económico considerable, pero a veces el resultado no es el deseado o se cometen ciertos errores que pueden llegar a maltratar su cabello y dañarlo por completo. ¿Tú te has pintado el pelo en la casa? Justo por eso, por lo que dijiste, porque me da miedo que se me dañe el cabello o que no quede bien el color, entonces prefiero ir a que me lo pinten. Así que bueno, pensando en ustedes, nosotros fuimos a buscar un especialista que nos dará tips, recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tinturarnos el cabello en casa, así que si usted se va a tinturar, primero mire esto y luego nos dice... Oye, terrible, queda tres semanas de la montada. Estoy segura que piensas que pintarte el cabello en casa es toda una odisea, pero no es así. Hoy te mostraré que es muy sencillo ser tu propia peluquera. Si es con canas, tiene que preocuparse de ser un tinte natural. Si es un cabello virgen y pongamos que no tiene canas, yo le sugeriría que se vaya por un color que sea máximo dos tonos más altos que lo de ella. Un cabello que ha sido tinturado se recomienda que debe usar el mismo tinte. El mismo nivel siempre. Si ella tiene, por ejemplo, un pelo en nivel 6, ella tiene que mantener un 6 para todo el tiempo. Pero, ¿qué herramientas necesitamos para empezar nuestro tinturado de cabello? Un recipiente donde se mezclen los productos. Una brocha. Una toalla para evitar que caiga producto sobre tu ropa o piel. Guantes. Peinilla para separar el cabello. Para aplicar el producto debemos tener en cuenta estas indicaciones. Es muy sencillo, tú divides el cabello aquí en dos partes, mitad, mitad. Y nosotros como peluqueros siempre comenzamos esta parte, luego hacemos esta parte. Y así es como lo debe de seguir. Lo vas dividiendo en secciones, secciones de la mitad para acá y luego de la otra mitad para acá. En secciones de 2 a 3 centímetros para poder aplicar la cantidad de producto necesario y la brocha. Dar brochazos, son 2 o 3 centímetros, no es más. Y lo vas haciendo para abajo y luego de aquí para atrás. Por lo general, muchas mamás usan el gorro después de haber aplicado el producto en su cabello. Pero la estilista recomienda que es mejor dejarlo al aire libre. Tinte tú lo puedes dejar ahí. Hay gente, ¡ay! se me sale el tinte. No pasa nada. Se me pasa el tinte. No pasa nada. Porque ya los tintes vienen con alta tecnología, nanotecnología algunos. Entonces, no, no te sucede nada. La espera máxima es de 45 minutos. Después de eso, lavar bien tu cabello y usar un tratamiento de hidratación profunda. Tenemos muchos productos que son cremas hidratantes que fijan tinte. Y también los venden, todos estos bazares de belleza los venden. Son cremas que no solamente te suavizan el pelo después de la decoloración, que llevan tu pH de que estaba muy alcalino, lo vuelven a hacer ácido. Pero también a su vez te sellan la cutícula para que el tinte no se eslave. También puedes ayudarte usando mascarillas caseras, como combinar aguacate y aceite de oliva, que le brindará suavidad y brillo a ese cabello. Así que ten todo listo y arriesgate a un cambio de look.